El Centro de Convenciones Crown Plaza abrió sus puertas a la primera de las cuatro Expocasas 2015 que la Cámara de Urbanizadores estará promoviendo durante este año, periodo en el que tienen como meta colocar entre las familias unas 4.500 a 5.000 viviendas. La Feria Expocasa expone las diferentes alternativas que ofrece el mercado en materia urbanística, contando con la participación de más de 50 empresas, expositores, entre desarrolladores, constructoras, la Banca Nacional, BDF, BanproVac y la FICE Bancentro e instituciones gubernamentales relacionadas al sector urbanístico.